Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Claudio Baeza, de Jaranecaxa, para hacer nuevo refuerzo del Toluca. Toluca es uno de los equipos protagonistas del mercado de fechajes de cara al torneo clausura 2021 de la Liga MX. Luego de quedar eliminados en la reclasificación del Guardianes 2020, la directiva comenzó a pensar en formar un equipo competitivo para el nuevo entrenador Hernán Cristante. Más allá de bajas de peso como la de Jonathan Maidana, a quien los de Blos Rojos no pudieron sacarle rédito económico por salir libre. También comienzan a llegar nuevos refuerzos, tales como lo fue José Juan Vásquez, el gallito que se incorpora procedente de las chivas de Guadalajara. Y tal y como lo adelantaba Robben Rodríguez, periodista de Fox Sports y Récord, Claudio Baeza se convertirá en una nueva incorporación del equipo choricero. Y este mismo miércoles, el Toluca lo ha hecho oficial. De acuerdo al reportero, el club de Caxa será prestado al centrocampista para que sea parte del nuevo Toluca. Claudio Baeza fue parte del equipo titular del Necaxa, que alcanzó la reclasificación del torneo, donde quedó eliminado a manos de Tigres One, por marcador de 2 a 1. En dicho certamen, el jugador disputó nada menos que 15 partidos y convirtió un tanto para los rayos. También jugó durante varios años en el Colo Colo de Chile, y antes de llegar a México, tuvo un breve paso por el Al-Ali de Arabia Saudita.